En el primer tiempo, a los 27, el que recién hablaba, Pablo Vázquez, marcando su primer gol con la camiseta de Quilmes, de un lado a otro la llevó con ese pelotazo Broghi, el otro mediocampista externo que es Diego Torres que manda el centro y en soledad amagando y después yendo a buscar al espacio vacío, Pablo Vázquez de cabeza marcó el 1 a 0. En el segundo tiempo, a los 27, otra vez de cabeza, en este caso para Arsenal se imponía en el juego aéreo Lisandro López, un especialista, el frentazo abajo de Licha López, el jugador surgido en Chacarita y la igualdad en 1. A los 38 fue audaz, fue ambicioso Quilmes, con 5 jugadores llegaba al área el rebote y Garnier que definía y que ponía a Caruso Lombardi realmente de la cabeza porque parecía que lograba su primer triunfo Quilmes en el torneo y se recuperaba un minuto y aquí Luciano Leguizamón, la baja de cabeza óvulo, gran volea, abajo rasante, la clavó abajo, imposible para el arquero, trípode Luciano Leguizamón terminó empatando el partido 2 a 2.